Don Gerardo Fallas tiene 60 años. Es vecino de Villanueva, aquí en Pérez Celedón. Él hizo una pausa en su labor como vendedor en las calles generaleñas para relatar parte de su trabajo, los retos que viven para ganarse la vida. Siempre tengo ya más de 30 años de andar en las calles vendiendo. Después de que Carajillo y yo en el rancho grande vendían gelatinas, cajas de chicles, chispas y todo eso. Y después me tiré al campo a trabajar y ya me aburrí el campo. Entonces me tiré al centro porque yo vi que era un poquito mejor, se ganaba un poquito mejor para vivir uno mejor. En estas alturas del año, la lluvia es un inconveniente que tienen que sortear. Estos últimos meses de 2023 siempre se convierten en esperanza de mejores ventas. Enero, febrero ya son meses buenos y un poquito más buenos porque ahorita casi no hay tiempos buenos, ¿verdad? Pero sí, sí, ahí va, ahí va unos, quizá poquito ahí va saliendo. La mercadería puede variar. Sí, hay veces, a veces cambiamos, andamos diferentes cosas. Ahorita andamos cargadores, audífonos, mangas, medias, calcetas, de todo un poco andamos ahí, sí. Porque hay veces metemos así, presto barbas, máquinas de cortar pelo y todo eso así. Pero ya en la época que ya viene más buena, entonces sí, metemos más. Don Gerardo, es claro que cada vez se pone más complicada la situación de las ventas en la calle. No, vieras que esto está muy duro aquí, ahorita está muy duro, vieras que, sí, tal vez como una teja y media, tal vez, sí. Como 150 mil al mes. Cuando estaba, de época ahora está bajo unos 200, 250, tal vez, sí. Pero sí, sí, está duro, vieras. Ahorita está muy duro, ya, ya, como le digo, ya ahorita viene el tiempo bueno. Eso es primero que nos va a ayudar. Su labor comienza desde muy temprano, cada día. Sí, yo ya a las, antes de las 7 estoy aquí en el centro ya, sí. Y yo siempre madrugo, me gusta, porque para mí la mañana es la que rinde. Y gracias a Dios, ya ahí estamos, sí. Ya, sí, donde Dios le dé a uno, Dios primero que lo tenga alentadito para poder trabajar. Y no, ya él sabrá lo que hace, ¿verdad? Porque, sí, sí, le pedimos a Dios que lo tenga alentadito, es que es la base principal, ¿verdad? Para poder trabajar, porque sin él no hacemos nada. Don Gerardo es parte de esas personas que se ganan la vida trabajando en las calles de San Isidro del General. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!